Si a ham be, tucan bien buen cos Si a ham be, tucan bien buen cos Si a hamba, hamba, si a hamba, hamba si a hamba, gukandien buen cos, si a hamba, gukandien buen cos. Si a hamba, hamba si a hamba, hamba si a hamba, gukandien buen cos.